¿Te prendió la luz del sensor del aire? Bueno, hoy les voy a compartir cómo limpiar el sensor del aire y hacer que esa luz desaparezca y no tener que ir al autopartes y comprar el sensor del aire. El precio de los sensores del aire varía. Desde 40, 70, 80 y hasta más dólares. ¿Cuál es la razón por la cual nos marca este código? La razón por la cual marca este código es porque a veces despidamos el carro. El carro junta mucha basura, mucho polvo. El carro se parquea a veces en áreas donde se levanta mucha tierra. En fin, para entrar al punto en el que queremos llegar. Este es el sensor del filtro del aire, el sensor del aire. Entonces, este, primeramente, vamos a removerlo. Vamos a removerlo. Presionamos aquí y lo removemos. Así, el conector. Luego, vamos a remover dos tornillos que tiene aquí. Todos los sensores son diferentes. Algunos tienen un tornillo, otros tienen dos. En fin. Pero estos, estos sensores es la misma función. Hay que agarrar un desarmador adecuado porque a veces los tornillos tienen muy chiquita la entrada para removerlos. Hay que también tener cuidado al removerlos porque estos tornillos son muy pequeños y los podemos perder. Muy bien. Una vez que ya removimos los tornillos, ya removimos el conector, ahora vamos a remover el sensor del aire. Siempre que remuevamos algo, hay que ver cómo lo removimos para ponerlo otra vez para atrás. El sensor lo voy a poner ahorita aquí para explicar algo acá de este lado. La razón por la cual yo removí primeramente el sensor es porque ahora hay que remover esta caja donde está el filtro del aire. Hay que sopletearla bien con una manguera de aire. Bien sopleteada, hay que limpiar bien todo, sopletear el motor, todo el polvo que hay en el motor. Levantar esta parte hacia arriba, si la quieres quitar mejor, la caja. Hay que limpiarle bien adentro, todo bien limpio. Remover todo el polvo para que entonces, cuando limpiemos el sensor del aire, el sensor puede entrar a una área limpia, limpia. En algunos carros, cuando lo encendemos, el código desaparece. En algunos carros, no. En algunos carros tenemos que usar la scanner para entonces poder remover nosotros el código. En fin, esto es muy importante. A veces solamente se limpia el sensor, pero se deja todo lo demás sucio. Se le borra la luz, pero al día o dos, regresa otra vez la luz, como que no se hizo, como que no se limpió. Entonces, esto es un proceso. Hay que limpiar bien limpio toda la área del motor. Si hay hojas también. Como ven, este carro trae muchas hojas. Miren, hay hojas. Si hay hojas, hay que removerlas, hay que quitarlas, hay que limpiar, especialmente aquí adentro, donde va el filtro del aire. El filtro del aire lo debemos de cambiar cada 10 a 11 meses. Un filtro de aire. Los filtros se ensucian mucho. Los filtros también se rompen. Así que todo tiene su proceso. Todo tiene su proceso. ¿Verdad? Así que acuérdense. Hay que limpiar todo bien limpio. Si no tienes una manguera de aire o compresor, bueno, con un trapo. Vamos a limpiar bien limpio. Vamos a levantar esta parte. Vamos a limpiar ahí. A ver cómo la hacemos con una escoba o algo. Pero hay que quitar todo el polvo para que cuando pongamos nuestro sensor de aire limpio, entonces la luz pueda desaparecer. ¿Ok? Ahora, ahora voy a compartirle cómo limpiar el sensor. Vamos a tomar nuestro líquido especial para limpiar el sensor del aire. Aquí lo voy a dejar un poco para que lo puedan ver bien. ¿Ok? Agarramos nuestro sensor. Lo tomamos así. Quiero ver si ahí se mira bien. Y le hacemos así. No importa si esto cae aquí en el motor. No pasa nada. Una vez más. mire cómo cae polvo. Vamos a esperar que se seque. Que se seque bien sequecito. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, en el conector también. Donde va el conector, también podemos aplicarle. No pasa nada. Aquí donde va el conector, también aplíquele. No pasa absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, vamos a esperar que esté bien seco. Y ahorita regreso para terminar este video. Una vez que el sensor está bien seco, ponemos los tornillos. Una vez más. Los tornillos. Uno, dos. Que removimos al principio. Y ahora ponemos nuestro conector en el sensor. Ahí está. Y así es. Como se limpia el sensor del aire. De cualquier carro que tenga estos sensores de aire. ¿Ok? Para terminar. En algunos carros. El código se borra solo. Una vez que limpiamos el sensor. Encendemos el carro. Y el código se borra solo. En algunos casos. Tenemos que poner. Un scanner. Lo importante es que con esta información. Te vas a ahorrar un dinero. Porque tú vas a hacer este trabajo. Tú mismo puedes hacerlo. Comprando la botella para limpiar. ¿Ok? Este sensor del aire. Amigos. Pásenla bien. No me despido como siempre. Regreso con otro video con más información. Esta es una Highlander. Toyota 2012. Pásenla bien. Y nos vemos en otro tutorial. Con más información. No me despido. Sino hasta pronto. Con otro video. Pásenla bien. Pásenla bien. Pásenla bien. Pásenla bien. Pásenla bien. Gracias.